Que viva Churriana y toda su gente Y toda su gente, que viva Churriana y toda su gente Que viva Churriana y toda su gente Y toda su gente, tú te encuentras viviendo aquí diferente Tú te encuentras viviendo aquí diferente Olé mi pueblo, olé su gracia, olé mi hermana Churriana que la vive, no la puede olvidar Hola, bueno, como la mayoría de la gente me conoce Pero si alguien no me conoce, yo soy Paco Tobar El 600 malaguista, muy conocido en Málaga y fuera de Málaga Por el coche tan especial que tenemos Aquí estamos un día más por esta zona de Málaga Zona este en Churriana Colaborando con la asociación Sentimiento Achurrianero En la Sardinada Que se celebra todos los años Y este año, como no, me pidieron Que si podía asistir y colaborar con ellos Y que me trajera pues mi joya del Málaga Club de Fútbol Antiguo Club Deportivo Málaga Que como digo, ya tiene muchas cositas Bueno, pues os cuento un poquito la historia de lo que es el 600 Este 600 lleva conmigo muchísimos años Pero en el 30 de mayo de 1999 Cuando el Málaga ascendió a primera división Pues fue un hecho apoteósico El coche era blanco Y se nos ocurrió la idea de pintarlo Pues así con unas líneas azules y tal Como era todo muy precipitado Pues aquella noche del 30 de mayo Por la noche con colamina y carrocero Le dimos color y lo pintamos pues de aquella manera Por ahí hay alguna foto de hemeroteca de la época Y ya después, pues bueno, quedó todo tan bien y tan bonito Que lo hemos hecho pues bien Hecho en condiciones, en taller, con pintura y tal Tengo muchísimos, muy buenos recuerdos de él Hay mucha gente de Málaga que también tiene muchos recuerdos de él Pero sobre todo lo que más me gusta ahora es la nueva temporada que estamos La cantidad de chiquillos que ven este coche como si fuera una especie de juguete Y eso pues la verdad me enamora también Sigo siendo socio del Málaga por supuesto de muchísimos años Y esperemos que mucho más Esto que veis ahí en la puerta Fue don Manuel Peregrini que tuvo la gentileza De dedicarme ese autógrafo aquí en la puerta Y bueno, ahí lo podéis ver en esa fecha Y bueno, pues de tantas historias que podría contar el coche Yo casi me quedaría corto y tendríamos que tener pues como 5 o 6 programas Así bueno, aquí estamos colaborando Y como siempre, igual que yo y mi coche Estamos a disposición de todas las organizaciones no gubernamentales De aquí de Málaga y provincia Para colaborar con ellos, como siempre hemos hecho Muchas gracias Que viva Churriana y toda su gente Y toda su gente, que viva Churriana y toda su gente Que viva Churriana y toda su gente Y toda su gente, tú te encuentras viviendo aquí diferente Tú te encuentras viviendo aquí diferente Olé mi pueblo, olé su gracia, olé mi hermana Churriana quien la vive y no la puede olvidar Churriana muy grande desde hace poco Desde hace poco, Churriana muy grande desde hace poco Churriana muy grande desde hace poco Desde hace poco, quien probó de que el agua se volvió loco Quien probó de que el agua se volvió loco Olé mi pueblo, olé su gracia, olé mi hermana Churriana, Churriana quien la vive y no la puede olvidar Churriana conserva sus tradiciones Churriana conserva sus tradiciones Churriana conserva sus tradiciones Churriana conserva sus tradiciones Su tradiciones, san andonsa visita sus profesiones San andonsa visita sus profesiones O de mi pueblo, olé su gracia, olé mi hermana Churriana quien la vive y no la puede olvidar La Noria, la Pedrisa y el Orbeo 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 Y para el año que viene ya pensaremos, ya pensaremos, ya pensaremos Que te llevo todo el año, madre del cielo, que te llevo todo el año, madre del cielo Un año más hago el camino, con mi gente y mi hermandad, espera tanto un año para poderte restar De las nubes del cielo que han visto pasar, sufrando entre luceros las olas del mar Lucia de los poetas, luna de mi cantar De las noches sentinelas, vigilantes de la mar Alumbrando la bahía y hasta acá, manejarría Luna de plata, luna de plata De las nubes del cielo que han visto pasar, sufrando entre luceros las olas del mar Lucia de los poetas, luna de mi cantar Corazones que derraman, mis pinopos al soñar Paseando a la señora, y hasta que llegue la aurora Luna de plata, luna de plata Dejo el baño de la vida, tú eres mi cantar Entre las nubes del cielo que han visto pasar, sufrando entre luceros las olas del mar Lucia de los poetas, luna de mi cantar La alcazaba y la maquita, que los tienen por el que está La correde y no al palo, con la luna más bonita Luna de plata, luna de plata Desde el cielo malagueño, tú eres mi cantar La noche soñé que hablaba con la luna y me contaba Como Malaga reluce bajo una noche estrella Y me habló de una farola De la noche más oscura De guía del marinero De su playa y su venta, su alegría y su olla Y me habló que en la altura Divisaba la manquita Reinando con señorío y maestra La noche soñé que hablaba con la luna y me contaba Como Malaga reluce bajo una noche estrella Y me contó que en su calle Barrio con mucha solera Que en su parte me recuerdo Capuchino, Molinillo, Hermesa y la Trinilla La coraza ya no existe Desde a la luna llorando Madre de los marineros, cuida Anoche soñé que hablaba con la luna y me contaba Como Malaga reluce bajo una noche estrella Y de celos se llenaba Cuando la noche brilla El sol bañaba su cielo Cuando Malaga soñaba con la luna y su mirada ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¡Surriana! ¿Cómo vamos? Como podía tú vivir, como podía tú vivir, algunos hombres al rey, porque el cuento es que tú eres, como podía tú vivir, como podía tú vivir, algunos hombres al rey. Carmen, Carmen, voy a tener que borrarse, Carmen, Carmen, porque si no nunca voy a hablarte, Carmen, Carmen, voy a tener que borrarse. Carmen, 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 para ver si te quiero, si te la paneta, sin decirme adiós, ay que no, y solo me dejo, ay que no, 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 ay que no. Y con su gente, que viva su ría, la y con su gente. Y con su gente, tú te encuentras viviendo aquí diferente, tú te encuentras viviendo aquí diferente. Olé mi pueblo, olé su gracia, olé mi hermana, churriena el que la vive no la puede olvidar. Churriena muy grande desde hace poco, desde hace poco, churriena muy grande.